Un modesto equipo brasileño, clasifica para la final sudamericana. Viajan a Colombia, pero el sueño de ser campeones será truncado. Un desastre aéreo, pocas posibilidades de vida, o sea que íbamos más bien muy escépticos en personas que estuvieran o que hubieran quedado sobrevivientes. ¡Vamos, Ximena! ¡Si hay alguien con vida! ¡Quiero de una señal! ¡Socorro! ¡Estamos vivos! ¡Estamos acá! ¡Ayuda! ¿Qué sucedió? Ya empezó a vibrar el avión. Hermin, siéntate y ponte la... Como cualquier autónomo, cuando se acaba el combustible vibra, ¿no? Ya, ya, ya. Y se detiene. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Un médico rápido aquí! ¡Un médico! ¡Uno, dos, tres! ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Unos que bajen por aquí y los otros sigan ahí arriba. Algunos sobrevivieron. Para contarlo. ¡Hay otra persona viva! ¡Hay otra persona viva! ¡¡Bienvenido! a efecto mariposa. A fines de dos mil dieciséis, un modesto equipo de fútbol brasileño viaja a Colombia para jugar la final de la Copa Sudamericana. La alegría y la ilusión de ser campeones por primera vez en su historia inunda el ambiente del avión boliviano en el que viajan. De pronto, a minutos de aterrizar en el aeropuerto de Río Negro, en Medellín, la nave se queda sin combustible y se estrella con cerca de ochenta pasajeros en medio de las montañas de Antioquia. Entre las latas retorcidas del avión y los cadáveres de setenta y un pasajeros, algo insólito sucede. Hay personas con vida. ¿Cómo lograron sobrevivir a tamaño impacto? ¿Qué odisea vivieron los rescatistas para salvar a estas seis personas? ¿Cuáles fueron las causas de este accidente? A través de testimonios de sus protagonistas y de recreaciones, viviremos la crónica de un viaje suicida, y de un rescate heroico, y de una milagrosa sobrevivencia. Lima Bank India 2933, solicito prioridad para la aproximación. Estamos presentando un problema de combustible. Por favor, señor. Ya avisaron que estamos por aterrizar. Sí. ¿Su cinturón? Sí. Perdón, capitán, pero a estas alturas deberíamos declararnos en emergencia. Estoy de acuerdo, capitán. Es necesario avisar que estamos en emergencia. Mi papá es ninja de 933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? Capitán, hemos perdido dos motores. Llamas dos, capitán. Estamos en emergencia de combustible. Punto final de una vez, por favor. Lima Bank India 2933. Justifica roto. Estamos en fallo total, señorita. Sin combustible y sin electricidad. Hermin, sienta que ponte los neces. La señal rara se perdió. Señor tenés en licorio, señor Jesús. No lo tengo, la piscina es rumbo, hoy. 3-0, 3-0. Nosotras, Cristo Jesús, bendicenlo, señor Dios Padre. ¡Vamos, de caída! Rumpo 3-0, 3-0, señorita. ¡Cerrón! ¡No! ¡No! El sueño de Elioneto, defensa del club chapecoense, ocurre tres días antes de subirse al vuelo de la AMIA. Una semana antes, el modesto equipo de Chapeco está por lograr una clasificación jamás imaginada. Disputar por primera vez en su historia, la final de la Copa Sudamericana. El que no te cruzó para la boca, no sobró nada, el tío te pergó. Defendeu Danilo, defendeu Danilo, defendeu Danilo, defendeu Danilo. E atención con que acabó. Termina el juego en la arena con la chapecó. En Chapecó comienza el festejo más grande de su historia. Hinchas y jugadores viven el momento soñado. Entre ellos se encuentra Iván Añoleto, periodista de la radio local que sigue la campaña de su amado chapecóense desde siempre. Defendió el campeonato catarinense. En aquel juego, especialmente, fue de mudar la batida de corazón. Porque el chapecóense, en el envolvimiento directo de su torcida, conseguió la faceta. Aquello que para nosotros era prácticamente imposible, casi imposible. A alegría que a torcida sentía, esa alegría se fue junto para o camarín, para o vestiario. E ali começou uma festa de grito, de abraço, de riso, de lágrimas, de bater porta, de chutar, pegar em água e jogaram um no outro, aquele gelo. O presidente pegaram uma caixa de gelo e jogaram em cima dele. Então, ali, a alegria foi extravasada de uma maneira quase que inexplicável. Só para quem viveu. Ninguém acreditava na chapecóense. E Deus foi colocando no nosso coração que dava, que dava, que dava e conseguimos chegar. Todo chapecó sueña con estar en Colombia para enfrentar al Atlético Nacional y ser campeones de Sudamérica. Acompañados por la euforia de su gente, el equipo sale en un vuelo regular desde Sao Paulo hacia Santa Cruz, Bolivia. Entre ellos se encuentra Alan Rastchen, de 27 anos, que luego de recuperarse de una larga lesión a los ligamentos, vuelve a ser parte del equipo. Su novia Marina no quiere que Alan viaje. Tiene un mal presentimiento hace días. Eu até disse para o Alan, será realmente que tu tem que ir, mente, fala que, eu sei que é um absurdo eu falar isso, mas eu não vou negar, eu falei para ele. Fala que tu tá com dor na perna, alguma coisa, porque é inadmissível para o Alan falar uma coisa dessa dele. Ele quase me avançou, né? Eu sou bem capaz, né? Como um jogo dessa magnitude, eu não vou ir. Em estas imagens, o equipo está no avião brasileiro que os levará desde Sao Paulo a Santa Cruz, em Bolivia. En ese vuelo, Elio Neto se acuerda del sueño que tuvo tres dias atrás. Não sei o porquê o meu sonho ficou na minha mente. E eu entrei dentro do avião e mandei mensagem para ela. Simone, amo vocês, estou com saudades. Ora por mim, pede a Deus pelo meu sonho, repreender o meu sonho. Porque eu senti que algo poderia acontecer. Só mandei mensagem para ela. Não aconteceu nada na escala Sao Paulo-Santa Cruz e os temores de Elio se disiparam. Uma hora depois, está confiado e feliz, como o resto do seu equipo, ao abordar o avião de Lamia. Já sei o que acontece com ele. Todos nós brincamos com a tripulação, porque já tínhamos voado antes com eles para Barranquilla, era a minha. Então todos nos conhecemos, todos com muita vontade com a minha, porque já havia conhecido eles. Lamia é uma companhia boliviana de voos charter que se adjudicou o traslado de a maioria dos equipos que disputan a Copa. O Chapecoense, ha viajado várias vezes nesse avião e seus jogadores se sentem seguros. E eu creio que vamos a olhar com os pilotos. Os pilotos, aqui são os pilotos. Aqui é o goleador. O goleador Chapecoense, goleador, jogando na primeira final da Sudamericana. Que tal? Que tal o vuelo? Que tal na minha? Um final muito importante para nós, conduzindo pela minha, nós estamos bem. Vamos que vamos. Como, que tal o vuelo? Que tal o passeio? Que tal o vuelo? Que tal o serviço aqui na minha? Tem chiposa nenhuma, meu amigo. E tem a guitarra? Vamos passear daqui a pouco. 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 A mim estava bastante alegre. Até a mim me surpreendeu porque as vezes que volávamos, digamos, com outros equipos, e não sabia, não sabia ser assim, amor. Quando eu vi isso, então, uau, esta equipa está alegre. Vamos, muchachos! Uhul! Quem um dia conheceu o piloto, jamais imaginaria que ele fosse cometer tudo o que ele cometeu. Porque parecia, aparentemente, uma pessoa séria, uma pessoa experiente, uma pessoa cuidadosa. Eleoneto faz referência ao piloto Miguel Quiroga Murakami, um ex-militar, casado com a filha de um senador boliviano e pai de três filhos. Tinha mais de 15 anos de experiência profissional e também é socio da empresa Lamia. Minutos antes da partida, e como se fosse uma burla do destino, describe em uma entrevista televisiva a qualidade dos serviços que sua empresa oferece para este viaje. É uma satisfação para nós que eles nos tenham elegido, não? Há tantas empresas em Sudamérica estão volando justamente com nós. Os periodistas da cadena boliviana Gigavision também entrevistan a copiloto Cici Arias, uma modelo e periodista que havia decidido provar suerte no mundo da aviação. Sim, sim, Gabriela Arias é minha filha, né? Para mim, toda a vida, sempre dizem, minha filha é minha filha, fez várias coisas, periodismo, foi reporte de rua, foi para os Estados Unidos estudar aviação. E, bom, estava já na tarea de construir suas horas de voo. A minha filha, como sempre, transportando a equipos de fútbol, neste caso, a Chapecó, levando-los até a cidade de Medellín, Colombia, perdão. Era o primeiro voo nessa companhia. Era um avião inglês, de muito boa qualidade, de muito boa performance. E, então, me parecia bem, me parecia bonito. Nós, prestos a brindar-lhes o melhor serviço, algo muito importante, saber que eles utilizam uma empresa boliviana, sem um equipe brasileiro, para que podamos transportá-los até Medellín. Me chamou por telefone e me disse, papá, perdona, que deixe todas as coisas, você tem que me dormir, quase perdo o avião. Em um tempo mais vamos sair. Dentro da tripulação, também se encontram Jimena Suárez, azafata de 28 anos, madre de dois filhos, e Erwin Tumiri, técnico do avião, de 26 anos. Horas antes da partida, Erwin entrega um informe, onde señala que tem que passar ao aeropuerto de Covija, no norte de Bolívia, para abastecerse de mais combustível. Eu também lhe chamou, também ao engenheiro, e eu lhe perguntou, vamos ir a Covija, e me disseram que sim, então eu lhe disse inscrição aí, e disse que o seguinte parada vai ser Covija. Mas, em um tempo, dois horas antes do despegue, o tripulante da empresa Lamia, Alex Kispe, presenta um plan de voo, onde não se estabelece fazer escala de recarga de combustível. Esse plan de voo foi questionado por Celia Castedo, funcionária da Administração de Aeropuertos e Servicios Aeropuertos, auxiliares a la navegación aérea de Bolívia. A ver, o tempo total de voo son 4 horas 22 minutos, e a autonomia é de 4 horas 22 minutos. Não, não, isto está mal. Assim me lo disse o capitão, assim me lo entregaram. Mas que aqui há um erro, o tempo de viajo é igual a a autonomia de combustível. Isso não pode ser. Vocês se han equivocado. O fazemos em menos tempo. Não se preocupe. Tranquilo, senhora Celia. Isso está bem. Já está bem. Volvemos tarde a ver se ha habido algum cambio no plan de voo, e me lo trae de inmediato. Celia Castedo faz 5 observações ao plan de voo. As mais graves são pretender viajar com uma autonomia de voo exatamente igual ao tempo de ruta, e não contar com um segundo aeropuerto alternativo em caso de emergência. Sin embargo, ainda se investiga por que razão a funcionária firma o documento e o plan de voo é finalmente autorizado. Eu fui o último a subir, e ao momento de irme atrás, aí eu perguntei, vamos ir a Cobija, verdade? E eu volví a perguntar ao engenheiro, e me disse, não vamos ir a Colombia directo. E eu disse, já? Bueno, um pouquinho pensei, bueno, sabem o que fazem, eles da mesma, não? Dentro do avião eu era muito alegre, de um ambiente muito feliz, porque a gente estava na final da Sul-Americana. Todos já pensavam que o ano tinha sido bom, e a gente queria fechar o ano sendo campeão. Vai começar a viagem para a Colômbia aí, Viajando. La gracia cede a todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que eram três bancos, eu estava bem no meio do avião, é o corredor, atrás de mim estavam Alan Ruschel e o Jackson Follman. Alan, Alan, vem, cinta de cá. Jackson Follman, arquero suplente de 24 anos, acaba de pedirle a su amigo, o defensa Alan Ruschel, que se sente junto a ele. Alan não imagina o determinante que será esse cambio de asiento. Eu liguei para ele e falei, oh amor, estava tomando banho aqui, eu senti que vai acontecer uma coisa muito boa para ti. Energia positiva? Claro, eu também, te amo. a gente não conseguia falar direito porque o curi estava todo muito, muito feliz, então era uma gritaria, não dava para falar direito. quando eu chegue, apenas, a primeira a saber, óbvio, sim, meu amor, te amo, igual, 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 é que não te escuto, sim, dale, chau, chau, chau. carregado de alegria, amor e bons deseos, despega o avião que transporta a un equipo de futebol completo, a seus dirigentes, a seus médicos e uma decena de periodistas. Em total, 77 pasajeros. A las seis e quartos do 28 de noviembre de 2016, despega o avião de Lamia desde Santa Cruz, com destino a Medellín, sem contemplar nenhuma escala e com uma autonomia de voo exatamente igual ao tempo de ruta. É a dizer, não havia margem de erro. Como foi possível que tenha sido autorizado um plano de voo com esse nível de falências? Até agora, a investigação arroja versões encontradas. A funcionária do aeroporto de Santa Cruz, Celia Castelo, declarou que ela não tinha a facultade de impedir um voo, já que isso só pode fazer a direção de aeronáutica civil, a DGAC. Mas tanto seus jefes directos como a DGAC argumentam que ela nunca informou de esses errores, por tanto, não o supieron. Por outro lado, se sabe que o gerente general da empresa Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, é padre do diretor da DGAC boliviana. Debido a esta relação, se investiga um possível tráfico de influências para que Lamia volara periódicamente em forma irregular. Han passado duas horas e o voo transcurre com total normalidade. Dentro de dez minutos, o avião entrará no espaço aéreo colombiano. na cabina, a novata Cici realiza cálculos do voo e alerta sobre a necessidade de desviar-se hacia um aeroporto que lhes permita reabastecer-se de combustível, já que o viento frontal lhes fez gastar mais do que o pronosticado. Pero se acusero 220 nudos, tempo de voo 2 horas 25 minutos. Estamos a tiempo para un cambio de ruta. Deveamos entonces para recarga en Bogotá? Esperemos. Pero, según los cálculos, é necesario realizar recarga. Evaluemos. Avião, pequenas turbulências ya en... Pero ése era ya por cuestión a las nubes, a la lluvia también que se venía o que estaba en ese momento, ¿no? Diez minutos más tarde, el piloto Miguel Quiroga toma la primera de sus decisiones fatales. Tiempo de voo 2 horas 35 minutos. Transferencia lista para control de tránsito aéreo en Colombia. Capitán, desviamos entonces para recarga en Bogotá? No, no, no. É a ruta conocida. Vamos directo a Río Negro, Medellín. Pero, capitán, estamos al límite de combustible. Vamos bien. É a ruta conocida. ¿Destino final Río Negro entonces? Destino final, señorita. ¿Por qué Miguel Quiroga, un piloto con 15 años de experiencia, toma esta arriesgada decisión? ¿Quiere ahorrar tiempo? ¿Quiere ahorrar gastos de combustible? Ingresando al espacio aerocolombiano podía tomar la opción de solicitar un alterno el cual le ha sido aprobado. Un aeropuerto alterno como Bogotá. Pero, no recargar combustible en Bogotá no será el único error que el piloto cometerá durante el viaje. Luego de cuatro horas de vuelo, el avión se prepara para aterrizar y el piloto nuevamente se enfrentará a una decisión clave, que, de haber sido bien tonada, esta historia hubiese podido ser distinta. Señores pasajeros, estamos llegando al aeropuerto de Río Negro. Por favor, vuelvan a sus asientos y abróchense sus cinturones de seguridad. De nada. Lima, May, India, 2933. En acercamiento, solicito permiso para descenso y pista de aterrizaje. Descender a 230.000 pies y mantenerse en patrón de espera hasta que se encuentre pista libre. Llegando al aeropuerto de Río Negro, en Medellín, el piloto recibe la orden quien nunca hubiese querido escuchar. Un avión acaba de declararse en emergencia por posible pérdida de combustible y tiene prioridad para aterrizar. Su avión debe girar en círculos hasta esperar su turno. La orden no debería representar una dificultad para su vuelo, salvo que su reserva de combustible está en rojo. Solo podrá mantenerlo en vuelo por unos minutos y extrañamente decide no declararse en emergencia y esperar. Detrás de su cabina nadie sabe lo que está sucediendo. Yo me lembro que estaba tranquilo y yo tenteí dormir un poco, estaba cansado y dio una turbulencia, había un tremido un poco y yo acordé y fiquei acordado, olé en el relogio, me lembro, pensé conmigo, ya está llegando en Medellín. Mesa arriba, por favor. Señorita, ¿cuánto falta? Hace rato que avisaron que íbamos a aterrizar. En diez minutos estamos en el aeropuerto. ¿Su cinturón? Es que estoy esperando a mi compañero que no deja molestar. Está contento. Recién siete minutos más tarde de recibir la orden de espera, el piloto Miguel Quiroga da a conocer a la torre que tiene un problema. Lima Bank India 2933 solicito prioridad para la aproximación. Estamos presentando un problema de combustible. Ok, ya dentro, entonces le daré vectores para sostener al localizador y efectuar la aproximación. Perdón, capitán, pero a estas alturas deberíamos declararnos en emergencia. Estoy de acuerdo, capitán. Es necesario avisar que estamos en emergencia. Por favor, señor, ya avisaron que estamos por aterrizar. ¿Su cinturón? Sí. Si la tripulación tenía conocimiento y era consciente de que tenía unos niveles por debajo de los establecidos para poder tener una aproximación, debió haberse declarado en emergencia en el momento que ellos consideraron que el vuelo estaba en riesgo. Si quieres, te sientes acá, Erwin. Porque tardamos mucho al descender, porque ya más antes nos habían comunicado que nos sentáramos a nuestros sitios para ahí abrocharnos nuestros cinturones para que ya estamos listos para aterrizar. Capitán, hemos perdido dos motores. Llevan dos, capitán. Dos minutos después de pedir prioridad para aterrizar, el piloto dice la palabra clave, emergencia. Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido bien a discurso final. Lima, maíndia de 933, puede usted efectuar el tiraje ahora por la derecha para iniciar el descenso, continuar la aproximación, si está húmeda, ya mejor uno cero, un grilo practical y se requiere. El piloto tomó la decisión en un punto en el cual era un punto de no retorno. ¿Cuál es la explicación para que el piloto decida demorarse tanto en declararse en emergencia por falta de combustible? ¿Sería acaso por evitarle una multa a la empresa Lamia, de la cual era socio? La legislación en Colombia es clara para sancionar las negligencias de las líneas aéreas aplicando desde severas multas hasta la prohibición de operar en su país. Parece que esto está boteando Jimena, ¿eh? Eso debe ser la condensación. A estas alturas la cadena de errores ya es imposible de enmendar. El tiempo se acaba. Yo había oído aquel barulio normal. O barulho do avión, o som do avión. Acabou o som do avión todo. Apagaron todas as luces del avión, escureció todo, y acendeu la luz de emergencia en el piso. Y yo olhei y dije en la misma hora, Jesús, hay misericordia. Jesús, hay misericordia. Señor Jesús, tú que siempre lo has protegido, Señor Dios Padre. Padre, Padre, Padre. Después de un tiempo, a gente voaba sin barulho, con barulho del vento, el son del vento. Y empezó a vibrar el avión. Hermin, sienta que ponte el arnés. El broteo ya era como de cualquier auto, cuando se acaba el combustible hasta succionar el último, la última gota de combustible, entonces vibra, ¿no? Ya, ya, ya. Y se detiene. Señor Dios Padre poderoso, protégenos. Muchos compañeros estaban orando también. Y tocó un alarme dentro del avión. Pi, 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 pi. Y ahorita eléctrica y combustible. Señor Jesús, bendicito. Señorita, bendicito. Esta señal se perdió, no lo tengo, no se quiera rumbo ahora. Y lembro-me que yo fiquei ovin o avión, o tren de pouso, a roda a salir para pousar y no hizo barulho. Y comecei a orar, orar, y falaba Jesús nos ajuda, Jesús nos ajuda. Esperando ver se o piloto iría falar alguna cosa, no falou, yo vi que no no tinha solución. Díselo a Jesús, díselo a Dios. Yo lembro que olhaba por mis compañeros, escutaba voces de oración. A Jesús, Dios nos ayuda. No teve gritos, socorro, nada disso. Muita oración, todos orando. Vamos a caída. Estamos bajando muy rápido. Está a 8.2 días de la pista. Ya te ganó. Yo lembro de él hacer esto aquí, él virá. No 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 Faltando tres minutos para las diez de la noche del 28 de noviembre de 2016 Se produce la última comunicación con el vuelo del AMIA La controladora aérea colombiana rompe en llantos cuando se da cuenta que ha ocurrido una tragedia Mientras tanto se activan todos los protocolos de emergencia para localizar el avión Saben que se estrelló en medio de la montaña cerca del poblado de la Unión Y a unos 13 kilómetros del aeropuerto de Medellín Inmediatamente son notificados del desastre Dos compañías de bomberos de la zona La de la Unión y la de Río Negro El mensaje es sobrecogedor Ha caído un avión charter con 80 pasajeros Son las diez de la noche cuando el comandante Elson Zuluaga de la compañía de bomberos de Río Negro Recibe la confirmación La aeronave que se había declarado en emergencia ha caído muy cerca de su ciudad Inmediatamente pues abordamos nuestras camionetas y salimos hacia el lugar de los hechos De aquí hasta allá hay aproximadamente unos 30 minutos a buen ritmo Es en un cerro, un cerro que se llama Cerro El Gordo Un poco antes había salido Andrés Congote Un joven de 21 años a cargo del Cuerpo de Bomberos de la Unión El pueblo más cercano al lugar del accidente En el transcurso hacia la zona del impacto Tuvimos una charla con nuestros bomberos y les decíamos que Nos enfrentamos a una situación de un avión estrellado con alrededor de 80 personas a bordo Tenemos que estar preparados físicas, mentalmente para lo que podemos encontrar ¿Entendido? Entendido En ese momento llega la escuadrilla de socorristas de Río Negro al mando del comandante Zuluaga Él será el jefe de toda la operación de rescate Comandante Zuluaga, Río Negro Nosotros pues en un desastre aéreo y con nuestro entrenamiento pues Pocas posibilidades de vida O sea que íbamos más bien muy escépticos en personas que estuvieran o que hubieran quedado sobrevivientes Vamos para ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Yo había caído yo en mi pecho, me he levantado y dije ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado? Mi pregunta era esa ¿Qué ha pasado? Creí que era una pesadilla, sí, creí que me voy a dormir en el avión y me estuve soñando Yo un poquito más consciente ya Escuché los gritos de Jimena, estaba gritando ¡Venga! ¡Vamos, Jimena! No sé, creo que fue la adrenalina y todo eso Trataba de sacarla de su cinturón Lo saqué, no sé cómo, pero lo he sacado Le llevé a Jimena arriba Le arrastraba, le empujaba ¡Ay, mi brazo! Porque tenía miedo uno de que explote O otro de que se recorra, digamos, la estructura de la aeronave ¡Vamos, Jimena! ¡Ay, ay! Me puse de rodillas y lo único que dije a papá Dios, ¿no? Dije, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad Muchas gracias, Luis Estamos vivos, Padre Santo Estamos vivos Dios mío, ¿por qué no son? Necesitamos ayuda Nadie nos va a ayudar Son cerca de las 11 de la noche Ha pasado más de una hora desde que ocurrió el accidente Los rescatistas llevan más de 20 minutos caminando por un cerro de difícil acceso Hasta que llegan a un claro A unos 500 metros al fondo de un valle Distinguen entre ramas y nieblas algo parecido a un avión Somos del grupo de buque y de rescate Si hay alguien con vida, grite Odeno alguna señal Vi de lejos que venían como en zig-zag así Hartos así como con luces así Lo primero que saqué fue mi linterna Alcé apenas mi brazo también cuando estuve ya herido Y hice esta señal, ¿no? Porque sabía que iban a venir ayuda ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Por acá! Mira, está con vida Ahí parece que está con vida Ahí hay gente, Luis ¡Estamos vivos! ¡Ayuda! Y efectivamente pedían ayuda, pedían socorro ¡Socorro! ¡Ayuda! Escuchábamos como la gente gritaba Como la gente clamaba por que alguien los socorriera ¡Ayudio! ¡Ayudio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ayudio! 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 Yo decía, oh Dios, esto parece o es una montaña maldita donde todo el mundo clamaba por, por, por socorro. ¡Socorro! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Por favor! Desde la punta del cerro hasta la parte de abajo, pues, se encontraron muchas víctimas que quedaron esparcidas en todo el cerro, en toda la montaña. Andrés, tú y cinco más, por ahí, por donde está la linterna, y el resto conmigo hacia donde está el fuselaje del avión. ¡Ustedes son los cinco primeros conmigo! Unos se enfocan en el cerro, otros se enfocan en el fuselaje del avión, que ahí quedaron muchos cuerpos, de muchas formas. Las mejores o peores contorsiones del ser humano las vi ahí. Nunca había visto una, eh, el cuerpo de un ser humano de la forma en que, en que las vimos. ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Vamos, Santo Jimena! ¡Hay más sobrevivientes! Erwin Tumiri y Jimena Suárez están ubicados en la mitad de la colina. La luz de la pequeña linterna de Erwin guía a los rescatistas. Erwin, que era la persona que pedía auxilio, era la única voz que se sentía. Cuando llegué, lo primero que dijo fue, primero atiéndalan a ella. Primero revisen a ella, primero a ella. Eso fue muy, muy bonito de su parte. ¡La páname pronto, que me ayudes! ¡Una manzada! ¡Una manzada! ¡Ay, por qué no se me toman! ¡Tengo frío! Ella decía, ¿por qué el destino nos tenía para eso? ¿Por qué teníamos que colisionar? decía ella. Nuestra prioridad era sacarlos de ahí bien y alejarlos de esa realidad tan dura que estaban afrontando en ese momento, que era un escenario muy, muy desolador. Entonces, nosotros le decíamos que tuvieran fuerza, que sus familias los esperaban. Andrés se da cuenta que a cinco metros de Erwin y Jimena, hay dos sobrevivientes más. Los periodistas brasileños Rafael Hensel y su colega Andrei Lui. Ambos están muy graves. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estamos acá! Andrei estaba colgando, tenía sus piernas colgando y sujeto al cinturón todavía. Tenía una fractura de tráquea y múltiples fracturas en sus piernas. Eso fue uno de los hechos y de las personas que más nos marcaron a nosotros como bomberos. ¡Ten fe, Andrei! ¡Ten fe! ¡Pesa en Dios, pesa en tu familia, Andrei! La única parte del cuerpo que veíamos de Rafael era su cabeza, porque había demasiada celva, demasiada maleza. Entonces, él salió yectado con su silla, todavía estaba sujeto con su cinturón. ¡Santo! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Deciden sacar primero a los más graves. Andrei Lui y Rafael Jimena será la siguiente. ¡Ayuda, ayuda, Andrei! Tranquilo, tu nombre, amigo, tu nombre. ¿Te acuerdas de tu nombre? Sí, gracias a Dios. Andrei, Rafael, vamos a ver Andrei primero, luego atrás de contigo. Sí, sí, por favor, el cinturón. ¡Portemos el cinturón! ¡Portemos el cinturón! ¡Ubiquémonos! 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 Tranquilo, 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 gracias a Dios. ¡Portemos el cinturón! ¡Vamos a sacar los bloques, muchachos! Rafael, en su conversación, hablaba muy calma en su conversación con Andrei. Y también se notaba que trataba de darle calma a Andrei. A la cuenta de tres, voy a cortar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! Para sacar a Andrei fue muy difícil por el estado de Andrei. Su fractura en su traquea era muy explícita y sus fracturas en sus piernas. Era demasiado difícil entender lo que estaba pasando y demasiado difícil tener el valor para cortar el cinturón y subetarlo para montarlo a la camilla. ¡La cabeza! ¡Quiero con la cabeza, muchachos! ¡Ya! ¡Ajálo con cuidado! ¡Despacio! ¡Despacio! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Los tres primeros rescatados son trasladados hacia el puesto médico que el comandante Zuluaga organizó a metros de allí. Erwin Tumiri es el único de los sobrevivientes que se da cuenta de la magnitud de la tragedia y comienza a preguntarse por el resto de sus amigos. ¿Dónde está Alex? ¡Hombre! ¡Alex! ¡Ángel! ¡David! ¡Claro que sí, mi corazón! No grites, técnico, tranquilo, cálmate, cálmate. No te desgaste, no te desgaste, no te desgaste, no te desgaste ya, técnico. No te desgaste, ¿listo? ¿Se llama Ewin, mi corazón, sí, señor? ¿Mi tripulación? No, tranquilo, tranquilo, técnico, ¿qué? No te preocupes que estamos para colaborar a ti. Rafael Hensel y André y Luis llegan al sector donde los médicos pueden salvarles la vida. Pero André viene muy mal. ¿Cómo está, doctor? Estamos estabilizando. ¡André! ¡André! El médico, pues, hizo todo lo que estaba a su alcance para canalizarlo. ¡André, André, no te vayas, por favor! ¡André! Inyectarle líquidos porque había mucha pérdida de sangre. Esta persona, pues, se nos muere en el lugar. Levantaba mis ojos hacia el cielo y me preguntaba, Dios, ¿por qué tienen que morir de esta forma? ¿Por qué? ¡Un médico rápido aquí! ¡Un médico! Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. ¡Rápido médico! El médico, hubo un momento en que yo lo quise volver loco. Yo le decía, médico aquí, y él me decía, teme paciencia, yo no médico aquí. Luego, el otro, médico aquí, médico aquí. Y fue un médico que llegó con los bomberos de la Unión. Y él hizo una gran labor, hizo una gran labor con nuestros paramédicos. Se trata del joven doctor Juan Fernando Pérez, quien esa noche es el único médico de turno en el pequeño hospital de la Unión, donde realiza su práctica rural. Así recuerda el momento en que encuentra al arquero suplente Jackson Follman. Lo primero que me encuentro es que están trayendo, sacando, extrayendo del avión a un paciente vivo, consciente. Me encuentro a Follman, a Jackson, asustado, pero tranquilo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tengo frío, tengo frío. Tengo miedo, pero estoy sin nada, tranquilo. Es tu trabajo, tranquilo. Estoy bien. Era una tranquilidad extraña, sí, porque el muchacho incluso nos decía a nosotros que nos calmáramos. O sea, él nos decía, calma, calma, hombre. Pero no había cómo estar calmado, ¿cierto? Estamos en un accidente aéreo donde encontrar un paciente con vivo es un milagro. Tengo frío, estoy contigo. Haga tranquilo. Estoy bien, estoy bien. Tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Tenía unas lesiones impresionantes a nivel de los miembros inferiores, sobre todo la pierna derecha está bastante comprometida. El pie, sí, casi que totalmente ambrotada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Era mucha pérdida de sangre, una de nuestras botas. Le quitamos el cordón y amarramos la pierna. Hicimos un tomiquete con el cordón para evitar tanta pérdida de sangre. Eso, esto sirve, esto sirve. Eso sirve. Se le pone el tomiquete, se logra parar el sangrado, se limpia la herida. Dentro de las medidas de lo posible no teníamos mucho material médico, mucho equipo médico no había. Se inmoviliza pues con lo que hay. Incluso empiezo a preguntarle a todo el personal que me busquen tablas, artefactos, algo con lo que pueda inmovilizarlo. Y justo en ese momento aparece una médica que no sé quién es, no sé de dónde fue. Pero me lleva un inmovilizador, me ayuda con el paciente, lo inmovilizamos. Aquí, 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 aquí. Aquí te vamos a atacar un poquito. Aquellos que recibieron los primeros auxilios ahora deben ser trasladados hasta un camino rural donde se encuentran las ambulancias. Es un difícil trayecto y llegar no será fácil. Jimena ya se encuentra en camino. Ese fue el camino más difícil porque era muy resbaloso. Con los pacientes obviamente atravesamos cultivos y atravesamos también caminos demasiado fangosos. Entonces, la extracción se decía mucho más difícil. ¡Cuidado con las ramas! A ver, por aquí, bachemos. Bachemos, bachemos, lento, lento, lento. Bachemos, bachemos, bachemos. Jimena, ¿cómo estás? Míreme, míreme. Yo formé de mi parte un vínculo con Jimena porque todo el proceso de camillaje yo le gritaba, Jimena, ¿cómo estamos? Bien. Jimena, ¿cómo vamos? Bien. Jimena, ya vamos a llegar. Bueno. Ella me cerraba los ojos. Yo, Jimena, no me puedes cerrar los ojos. Mírame, mírame, háblame, háblame. No, se me quedó dormida. ¿No me cierre los ojos? Sí, sí, no voy a dormir. Ya, no me cierren los ojitos. Era tanta mi insistencia que Jimena me dijo, en un momento, yo voy a cerrar los ojos, pero no me voy a dormir, tranquilo. Y yo le dije, no, no me cierres los ojos. Míreme, 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 sígame mirando, sígame mirando. Porque mi seguridad era que ella me estuviera hablando todo el tiempo. Lo de atrás, pasamos hacia adelante. Lo de atrás, lo hacemos. Uno, dos, tres, vamos. Estamos listos acá, vamos. Mientras tanto, el doctor Juan Fernando Pérez está terminando de estabilizar a Jackson Follman. Estas imágenes son captadas por el primer periodista audiovisual que llega a la zona, David Blantón, quien no duda en apagar su cámara para ponerse a ayudar. Cuando empiezo a escuchar, necesitamos apagar a los heridos, lo único que yo hago que es guardar mi cámara y pedirle al comandante su lugar a un par de guantes y acercarme donde estaba Jackson. Cuando empezamos a descender un poco a la montaña, el pantano literalmente nos llegaba casi hasta las rodillas. Era imposible andar, entonces lo único que teníamos que hacer era sentarnos en el barro y hacer una especie de cadeneta con Jackson. Que las personas que estaban atrás se fueran para adelante y empezar a hacer esa especie de cadeneta porque no podíamos estar de pie con este jugador. A pesar de las dificultades, Jackson Follman llega a tiempo a los centros asistenciales. Aunque su pierna está severamente comprometida, logra salvar su vida, gracias, entre otras personas, a David. Ahí se me olvidó la ética periodística, de no soltar la cámara y de hacer todas las imágenes para tener la primicia. Y me pudo mal la ética humana. Fue algo humano que, como lo mencionaba ahora, cualquier persona con valores desde su hogar hubiera hecho sin pensarlo dos veces. No, no, no. Mantenga esa mano. ¡Médico! ¡Médico! ¡Aquí, rápido! A medida que pasan los minutos, llegan más grupos de socorristas y médicos. Alan Ruschel es encontrado muy cerca de Follman, casi tan cerca como venían en el vuelo. Alan tiene una grave lesión en su columna, además de múltiples heridas en su rostro y piernas. A pesar de su dolor y miedo, Alan pide a los rescatistas que guarden su anillo y se lo entreguen a su novia Marina. No sabe si la volverá a ver. ¡Listo! ¡Ya! ¡Llévenlo! ¡Vamos! ¡A la vez, tres! ¡Dos! ¡Tres! Aparece otro pasajero con vida. El famoso y querido arquero Danilo Padila. Pero, lamentablemente, Danilo fallecerá en la ambulancia camino al hospital. Son las dos y media de la mañana y ya no hay más que hacer. Los equipos de rescate han barrido todo el lugar, sin encontrar más personas vivas. Es entonces cuando comienza una fuerte lluvia y se decide hacer un receso de más de dos horas. Esta es una zona demasiado fría, muy fría. Se empieza a tronar mucho. Un fuerte aguacero cae. Ya habíamos peinado demasiado la zona y hemos concluido que no había más víctimas. Entonces, hicimos un receso. Empezó a llover muy fuerte, demasiado fuerte. Entonces, buscamos refugios. No había. Inclusive, nuestros refugios fueron las bolsas blancas donde se embalan los cadáveres. Ahí nos metimos mientras pasaba el fuerte aguacero. En Colombia se registra un siniestro aéreo. El J85 fabricado por la British Aerospace, al servicio de la aerolínea Lamia de Bolivia, se estrelló en el Cerro El Gordo. 72 para ser exactos. A esa hora se desaparece de él. Las primeras noticias del grave accidente recorren el mundo. Y, por supuesto, esa madrugada llegan también a Brasil y Bolivia. Entonces, entró una mensaje de un amigo nuestro. Ahí le dice que no era para yo ficar nervosa. Que... Y que... Que el avión de Chapecoense tenía tenido un polo esforzado. Ahí parece que, en esa hora, parece que... Sei lá, falta ar, falta chão, falta luz, falta... Faltó todo. Realmente es algo muy triste, muy duro. Confirmaron una noticia de estas. Y aquí lo único que hay que hacer en este momento es atender la emergencia. Ahí comenzaron a aparecer algunas cosas, así, de la TV. Cuando... Cuando apareció el do Alan... Alan, Ruschel, Jackson, Follman, jugadores del equipo chapecoense, además del auxiliar de vuelo Jimena Suárez y del periodista deportivo Rafael Jensen, de quien se dice... Parece que... Venía... Al llegar al punto del impacto, algunas luces dejaron entrever un avión en ruinas. Las labores de búsqueda no han parado, que aún están las autoridades... Me quedé ahí sentado mirando el avión con tantos pasajeros, cae... Se cae en Medellín. Al rato... Dice que hay sobrevivientes. Ya, respira. Luego... Dice que acaban de rescatar a una muchacha... De unos 28 años, morena, pero no dan el nombre. Los minutos fueron pasando... Y ahora se han suspendido las operaciones de rescate por mal tiempo. Entonces yo... Me quedé esperando que la morena o la trigueña de 28 años, más o menos, sea mi hija. ¡Atrás! 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 Y llegado el momento... Cuando llegué a la clínica, a eso de las 5 de la mañana, creo, si no me equivoco. Ya en la habitación, ya... Y... Fallecidos muestran la televisión. Y seguían hablando de eso. Tripulaciones fallecidas y todo eso. Entonces, para mí... Fue algo muy duro. De hecho, puse a llorar también, ¿no? Por haber visto el nombre de los fallecidos y estaban ahí los de la tripulación. Jimena Suárez es otra de las afortunadas. Rescatada entre los escombros del avión siniestrado. Es una de las acafatas del vuelo. Y entonces empezaron a dar nombres. Y dieron el nombre de la muchacha, no era mi hija. Entonces, empecé a morir. Vaya este mensaje, como decían ustedes, a los familiares y a las personas que están luchando en este momento por su vida. Con el alma en un hilo, cada familiar se va enterando de la muerte de su ser querido. Hasta ahora, son cinco los afortunados sobrevivientes que se trasladan a tres hospitales de la zona. Resgataron todos los cuerpos, de quien está vivo y de quien está muerto. O mío no lo acharon. Fui dado como muerto sin tener un cuerpo achado. Cuando pasa esta fuerte lluvia, todo queda en una tensa calma, absoluta calma. Y un silencio absoluto. Escuchamos la voz de un policía que nos decía, aquí hay alguien con vida. Se nos quitó el hambre, se nos quitó el frío. Fuimos hacia donde el policía estaba. Efectivamente, eran aproximadamente las cuatro y media de la mañana. Había una persona que estaba ahí con vida. Y él fue, escutando gemido, hasta que él paró y vio los cerros encima. Y solo daba para ver mi barriga, mi camisa. Y él escutó el gemido. ¡Está aquí! ¡Viva! ¡Aquí de acá! ¡Aquí de acá! ¡Ataquen por ahí! ¡Con cuidado, eh! ¡Con mucho cuidado! ¡Va! ¡Venga, con cuidado! ¡Va! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Va! ¡Usted, usted! ¡Esa! ¡Saque de ahí! ¡Cuidado! ¡Saque esta! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, vamos! ¡Vamos! Para sacarlo de ahí, fue, nos costó muchísimo trabajo y tener que caminar sobre, sobre personas que ya estaban muertas para poder salvar, salvarle la vida a él. ¡Sequen esto, sequen esto! ¡Estaquen todo esto! ¡Pero con cuidado, eh! De este lado, la muerte queriéndoselo llevar, y de este lado, quienes queríamos, sacándolo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? A ver, quédate conmigo, mírame, mírame. ¡Una camilla, ya! Pudo más. Es las ganas de vivir. Por eso me conmovió muchísimo, muchísimo. Y me alegro demasiado, demasiado. Ojalá algún día la vida nos diera la oportunidad de estrechar su mano. ¡Fuera, fúera, 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 fúera! ¡Fúera, fúera, 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 en sus pulmones e ingresa a la UTI donde queda hospitalizado los integrantes del equipo son los más comprometidos, Alan Ruschel ingresa al quirófano para ser operado de su columna el Leoneto es sometido a un coma inducido y lucha por su vida el arquero Jackson Follman se enfrenta a la amputación parcial de su pierna derecha la luz del día deja ver la magnitud de la escalofriante realidad de la tragedia los socorristas se preparan para la etapa más dolorosa recuperar los 71 cuerpos de aquellos que no tuvieron la suerte de sobrevivir esta experiencia es impactante porque fueron demasiadas personas y fue una de las catástrofes más grandes en las que yo algún día imaginaría estar entonces es impactante y es nostálgico por las vidas que se perdieron por la esperanza que traían esas vidas después de encontrar las personas con vida también fue impactante sacar los cadáveres los cuerpos de los 71 fallecidos son trasladados a una funeraria de Medellín hasta ese lugar llegan muchos familiares desde Brasil y Bolivia uno de ellos es Jorge Arias el padre de Sisi la copiloto junto a su mujer y su hijo necesitan verla para convencerse de su muerte miramos a mi niña la miramos está reconstruida fue muy duro todo para ella también si duro para nosotros como sería para ella la hemos reconstruido un poco para que la podamos ver pero bueno eso también nos deja más que la podamos ver Dos días después de la tragedia, los habitantes de Chapecó se preparan para recibir los cuerpos sin vida de aquellos que no tuvieron la suerte de sobrevivir. Cuando ingresan al estadio, todo Chapecó llora y hasta el mismo cielo descarga sus lágrimas ante los 50 ataúdes de jugadores, técnicos, dirigentes y periodistas. Yo estaba con varias personas y ahí hubo una persona que dijo que ya están aquí esperando los cuerpos, que ella quisiera decir para mí que los jugadores, Chapecó clamó tanto por ellos después de la tragedia que ya estaban en el estadio a mucho tiempo esperando los cuerpos de ellos mismos. Mientras las víctimas fatales regresan a sus países, los familiares de los sobrevivientes viajan a Colombia para estar cerca de aquellos que luchan por su vida. Al llegar al Hospital San Vicente de Río Negro, Marina, la novia de Alan Ruschel, recibe el anillo que él pidió que le entregaran. A alianza de él estaba toda torta y parecía que allí más o menos yo... no sé, pero era un negocio que él estaba usando, ¿sabes? Y que era un modo de estar más cerca de él, por más que yo viese él, pero como él estaba... no sé explicar, la alianza parecía que era un pedacito de él que estaba junto conmigo, ¿sabes? Un pedacito de Alan conmigo. Hola, mi amor. ¿Me estás viendo? Pedió que le segure a mi mano. Sabe, solo de sentirlo quentito, así, ya... ya... Enchía el corazón, ¿sabes? Mira lo que te traje. Yo intentaba puxar alguna cosa que... que... que trouxese él un poquito más para... para la vida, porque él también estaba un... un pé allá y un pé aquí. Tres días después del accidente, Erwin Tumiri estado de alta casi sin lesiones, mientras Jimena sigue en recuperación con heridas leves. A los nueve días, Alan Ruschel sorprende a todos dando sus primeros pasos después de una intervención a la columna. Hola, gente. ¿Todo bien? Décimo tercero día de colonia. Estamos firmes y fuertes en la recuperación. A los trece días, el periodista Rafael Hensel es capaz de mandar saludos desde su habitación. Los únicos que aún se mantienen en cuidados intensivos son Jackson Folman, quien se recupera de la amputación de su pierna, y Helio Neto, a quien acaban de despertar de un coma inducido. Cuando Helio abre los ojos por primera vez, no recuerda nada de lo que pasó. No sabe nada del accidente, ni del triste final de la mayoría de sus compañeros. Solo me recuerda cuando acordé, cuando acordé 10 días después. Yo leí, me lembro de Simone, mi padre, mi hermano más viejo. Están todos aquí, vieran me ver. Es extraño. Papá. ¿Qué pasó? Tengo la obligación de decirte toda la verdad. Yo pensé, no, no estoy. No está acontecendo eso. Tuve un accidente. El avión de Chapecoense cayó. Y tú tienes la bendición de ser uno de los sobrevivientes. Eso no puede estar pasando. Yo lloré mucho. Empecé a gritar en la UTI y a decir que la culpa era mi. Pai, soy culpable. Yo tenía que hablar de mi pesadero. Yo no dije nada para nadie. Porque la culpa era mi. Y mi padre decía que la culpa era mi. Y no dije nada para nadie. Y me dijo que la culpa era mi. Mi padre me dijo algo. Después pensé. Porque mi padre dijo que no ten estado un pesadero. Y tú tenías un aviso de Dios. Y tú está vivo. Y no es una coincidencia. No fue muerte. Pero en ese momento No quiere reconocer la verdad De aquel final inesperado Será el propio policía Aquel que lo encontró En el último aliento de vida Quien le confirme Cómo se salvó de la muerte Mi padre me dijo una cosa Que después pensé Mi padre dijo No tiene un pesadelo Tu tuvo un aviso de Dios Y está vivo Entonces no es coincidencia No fue suerte Dios te avisó Lo que iba a suceder Pero en ese momento No quiere reconocer la verdad De aquel final inesperado Será el propio policía Aquel que lo encontró En el último aliento de vida Quien le confirme Cómo se salvó de la muerte Dios te tiene aquí Para grandes cosas No cualquiera sobrevive Lo que sobrevive Lo que sobrevive Es menos de la forma Que lo hizo usted Vosotros sobrevivientes Quizás lo levantaron De manera inmediata Seguro seis horas Después de la siguiente ¿Qué seis horas esperando? Hasta que en algún momento Por cosas de Dios Usted, usted, usted Con sus fuerzas De X o Y manera Hizo que yo Perciera que estaba Vaya un Con vida Algo como Un ruido como Te quejabas Te quejabas Pidiéndole auxilio Diciendo estoy acá No me debes de quejir Porque apenas Te montamos en la camilla No olvides A decir nada más Durante la semana Que Helio estuvo En coma En el sitio Del accidente Un sacerdote Hizo una pequeña Misa Junto a los campesinos Y lugareños Que viven cerca De ese lugar Nuestro equipo Estuvo presente Ese día Y fue testigo Del momento En que un policía Encontró Esta Biblia Al verla El sacerdote Quiso usarla Para finalizar Su ceremonia Nadie sabía En ese momento Que esa Biblia Le pertenecía A Helio Neto Días después Volvió a sus manos Luego de dos semanas De recuperación Los sobrevivientes Se preparan Para volver A sus hogares El mundo El mundo se maravilla Por el milagro De la vida Estando en el lugar Y viendo lo que vi Cuerpos que quedaron Tan supremamente mal A las personas Que tuvimos La oportunidad De rescatar Me quedo aterrado Y maravillado De ver a estas personas Como están Desrecuperadas No parece Jamás Jamás Le creerían Si ellos dijeran Que fueron Sobrevivientes De ese vuelo Después de esto Para mí fue Marcó mi vida Marcó mi vida Seis meses Después de la Tragedia Los sobrevivientes Del Chapecoense Vuelven A Colombia Quieren Enfrentar Y recorrer El lugar Donde estuvieron A punto De perder La vida Acompañados De sus familiares Descienden El cerro Jackson Folman Camina Gracias a una Prótesis Bajo la Rodilla De su Pierna Derecha Hoy Es comentarista De Fox Y sigue Entrenando En el Chapecoense Rafael Rafael Hensel sigue trabajando como periodista deportivo en una radio. Elioneto y Alan Ruschel continúan jugando como titulares en el Chapecoense. Elioneto y Alan Ruschel Elioneto y Alan Ruschel El gran sueño de todo un pueblo fue truncado por la avaricia e irresponsabilidad de unos pocos. A un año y medio de esta tragedia las razones ya están claras. El informe final de la Aeronáutica Civil de Colombia determinó que la falta de combustible fue la causa de la caída del avión. La compañía Lamia planificó un vuelo sin escalas y no cumplió con el mínimo de combustible exigido por las autoridades internacionales. Por su parte, la investigación judicial boliviana procesó al gerente general y al copropietario de Lamia, además de tres funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Debido a la complejidad de este caso que involucra a tres países, la investigación judicial ha extendido el plazo para dictar sentencias condenatorias. En tanto, la Dirección de Aeronáutica Civil de Bolivia inició una completa reestructuración interna. Nosotros desde acá hacemos un sentido homenaje a todos los que fallecieron en ese vuelo y un reconocimiento a todos los héroes que lograron rescatar a las seis personas que hoy continúan con sus vidas. Muchísimas gracias por su compañía y que tenga muy buenas noches. ¡Gracias!